Muchas personas piensan que los creyentes de la brujería usualmente son personas de edad avanzada, que viven en pueblos o comunidades, o que tal vez son personas crédulas que buscan una respuesta mágica para su mala suerte o enfermedades incurables. Sin embargo, hoy te contaré tres relatos donde personas con un alto nivel adquisitivo atribuyen su éxito y fortuna a prácticas oscuras. Cruzando los dedos para la suerte, espero que te haya agradado mi pequeña introducción para que juntos vivamos con el miedo. Hace algunos años, trabajé como personal de limpieza en una casa ubicada en un buen vecindario de mi ciudad. Cuando llegué, el primer día me sentí abrumada al ver tanto lujo. Me daba hasta miedo tocar las cosas y romperlas. La señora era una mujer de aproximadamente 35 años de edad, vestida de manera impecable y alajada. Tenía varias personas para que le ayudaran a hacer los quehaceres domésticos, además de la comida y jardinería. Cuando llegué, el ama de llaves me dio las indicaciones y me dijo que mientras obedeciera todo estaría bien, que había ciertas reglas que cumplir. A mí me habían contratado para laborar y quedarme ahí en esa casa, por lo que me mostraron mi habitación y me dijeron que después de las 9 de la noche, por nada de este mundo, yo saldría del cuarto. Que a los patrones les gustaba su privacidad y escuchara lo que escuchara, me quedara tranquila en mi habitación. Cabe aclarar que aparte de mí, se quedaba otra chica. Ella era la nanita del hijo de la pareja, tenía 5 años de edad. Ella se encargaba de todo lo relacionado al pequeño, desde el momento en que se levantaba el niño para ir a la escuela, hasta que se acostaba a dormir. Las primeras semanas en la casa de aquella familia rica transcurrieron en relativa tranquilidad. Mi rutina consistía en mantener los espacios impecables mientras evitaba hacer ruido innecesario. Era como si viviera en un mundo separado del de los patrones, quienes raramente cruzaban mi camino. La nanita del niño y yo compartíamos algunas palabras en nuestros breves encuentros en la cocina o en el pasillo. Ella me contó que había estado trabajando en esa casa durante varios meses y que seguía las reglas al pie de la letra. La privacidad de los patrones era sagrada y era algo que todos en la casa entendíamos. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Después de las 9, como me habían advertido, me retiraba a mi habitación y me mantenía en silencio. Pero a pesar de los intentos de quedarme tranquila, no podía evitar escuchar sonidos extraños que provenían del interior de la casa. Era como si la mansión cobrara vida después de la caída de la noche. Escuchaba murmullos apagados, risas distantes y pasos que se movían de un lado a otro. A veces, incluso creía percibir el eco de palabras en una lengua que no reconocía. Me preguntaba qué estaba sucediendo en esa casa cuando todos creían que estaba dormida en mi cuarto. Una noche, la curiosidad me venció. Salí sigilosamente de mi habitación y me dirigí hacia la fuente de los sonidos. Descubrí una puerta entreabierta que conducía a una habitación que jamás había entrado. Al asomarme, quedé petrificada por lo que vi. Dentro de aquella había un círculo de personas vestidas con túnicas oscuras. En el centro se podía ver un altar y habían objetos extraños y velas encendidas. Las personas en el círculo murmuraban palabras incomprensibles mientras sostenían extraños artefactos. No pude ver los rostros de las personas, pero su presencia me llenó de una profunda inquietud. Temerosa de ser descubierta, retrocedí lentamente y regresé a mi cuarto. No podía entender lo que había presenciado, pero sabía que era algo oscuro y siniestro. Esa noche apenas pude dormir. La idea de que algo perturbador ocurriera en la casa de aquella familia rica me atormentaba. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas y mientras esperaba con ansias el amanecer, rezaba a Dios para que la noche pasara rápido. Yo quería hablar con la nanita, a ver si sabía algo y poder entender lo que estaba sucediendo en aquella mansión aparentemente perfecta. A la mañana siguiente, después de aquella noche aterradora, busqué a la nanita en la cocina. La encontré preparando el desayuno del niño y su mirada nerviosa me indicó que ella también había escuchado aquellos ruidos extraños. Sin decir una palabra, nos dirigimos a un rincón apartado de la casa. Ahí susurramos, comenzamos a comparar nuestras experiencias. Ella me reveló que había visto un par de rituales desde que comenzó a trabajar en esa casa, pero nunca se había atrevido a hablar de ellos con nadie. Aparentemente, los patrones eran parte de un oscuro culto y realizaban ceremonias de brujería durante las noches. Esto nos dejó aterradas y con un sentimiento de impotencia. No sabíamos qué hacer con esta información, temiendo las represalias que podríamos enfrentar si intentábamos exponerlos. Sin embargo, la inquietud persistía y sentíamos la necesidad de saber más, de descubrir la verdad detrás de estos rituales macabros. Durante las siguientes semanas, nos arriesgamos a espiar algunos rituales en la medida de lo posible, manteniéndonos ocultas entre las sombras y observando desde la distancia. Con cada nueva observación, se hacía más evidente que los patrones estaban involucrados en actividades ocultas y peligrosas. Sin embargo, una noche notamos algo aún más inquietante. Entre las sombras y el murmullo de los participantes, vimos cómo los patrones comenzaron a invocar la presencia de una figura oscura y amenazante. La habitación se llenó de un aire denso y frío, y un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal. La figura con una capa negra y ojos ardientes parecía materializarse lentamente en el centro del círculo. Sus rasgos eran grotescos y emitía un aura de maldad que nos dejó sin aliento. Era evidente que lo que estábamos presenciando no era una simple representación teatral, sino algo más siniestro y peligroso. La nanita y yo compartimos una mirada de terror sintiendo que habíamos cruzado un límite que nunca debimos haber cruzado. Al día siguiente sería sábado, día que nos tocaba a las dos salir de aquella casa para visitar a nuestras familias, y en teoría regresar el lunes para reanudar las actividades. Sin embargo, nos fuimos las dos y decidimos jamás regresar a ese sitio. Si bien tenía muchos lujos, la pregunta sería ¿a costa de qué? Así que para evitar que nos vaya a afectar en un futuro, tomamos esa decisión. Mi vida después de aquella noche no fue la misma. La verdad que me daba temor ir a trabajar a las casas, a veces prefería que me contrataran de entrada por salida, y si llegaba a notar algo extraño, no volvía a poner pie en ese lugar. Hace años trabajé como secretaria para el dueño de una empresa reconocida en mi ciudad. Su trato conmigo siempre fue respetuoso, pero también muy exigente. Quería que todo estuviera a la perfección. En las juntas que hacía cada lunes, nos llevaba al límite y contaba que su vida no había sido fácil. Si llegó al lugar en donde estaba fue a base de esfuerzo y dedicación. A medida que pasaba el tiempo, mi trabajo como secretaria de aquel empresario se volvía cada vez más exigente. Cada semana, durante nuestras intensas juntas, el jefe como que se empezó a sincerar con nosotros, el equipo más cercano a él, y comenzó a compartir su historia de vida. Destacando que su éxito había sido producto de un incansable esfuerzo y dedicación, pero también mencionaba algo que me inquietaba profundamente, que había recurrido a la brujería para alcanzar su posición actual. Al principio pensé que estas confesiones eran una especie de broma o incluso una estrategia para impresionar a los empleados. Pero a medida que lo conocía mejor y observaba su comportamiento, me di cuenta de que no estaba jugando. Había un aire de misterio a su alrededor y sus acciones a veces rayaban en lo sobrenatural. Comenzaron a circular rumores entre los empleados sobre las prácticas ocultas de nuestro jefe. Algunos afirmaban haber visto objetos extraños en su oficina y velas encendidas en horarios extraños. Había quienes aseguraban haber escuchado murmullos en una lengua desconocida durante la noche e incluso la visita de algunas personas vestidas de negro. La inquietud creció en el ambiente de trabajo. Algunos se mostraban escépticos, mientras otros estaban convencidos de que las prácticas de brujería eran la clave del éxito empresarial de nuestro jefe. Yo misma vivía una lucha interna. Por un lado, tenía un profundo respeto por su éxito y su habilidad para dirigir la empresa con mano firme. Pero por otro lado, el conocimiento de sus prácticas ocultas me generaba un sentimiento de inquietud. La situación llegó a un punto de quiebre una noche cuando entré a su oficina sin previo aviso y lo sorprendí en medio de un extraño ritual. Habían velas negras encendidas en el suelo, un pequeño altar en el centro y estaba diciendo algunas palabras incomprensibles. Sus ojos estaban fijos en un punto en el espacio, como si estuviera en trance. Mi sorpresa fue tal que retrocedí rápidamente y salí de su oficina. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas y sentí que debía tomar una decisión. ¿Debería confrontarlo sobre lo que había visto o debería seguir trabajando y mantenerme en el misterio de sus prácticas ocultas? Mi vida laboral se había convertido en un dilema moral y emocional que no sabía cómo resolver. Tomé la decisión de no decirle nada sobre lo que había presenciado, pero comencé a buscar información y consejos sobre brujería y prácticas ocultas. Leí libros y hablé con personas que tenían conocimientos en el tema. Lo que descubrí fue un mundo complejo y enigmático, la brujería abarcaba una amplia gama de prácticas, desde rituales aparentemente inofensivos hasta aquellos que involucraban invocaciones y pactos con entidades oscuras. Era difícil discernir cuál de estas prácticas podía estar llevando mi jefe a cabo y qué objetivos buscaba alcanzar. Mientras investigaba también me di cuenta de que la brujería, para algunas personas era parte legítima de su vida espiritual y creencias personales. No todos los practicantes de la brujería se involucraban en actividades oscuras o maliciosas. Sin embargo, en el caso de mi jefe, las prácticas parecían tener un propósito más egoísta y ambicioso. Mi conocimiento creciente sobre la brujería no hizo que me sintiera más cómoda en mi trabajo, pero me ayudó a entender mejor la complejidad de la situación. Con el tiempo decidí buscar otro empleo y le avisé con un par de semanas de anticipación a mi jefe para que buscara mi reemplazo. Él muy amable me dio un par de cartas de recomendación y me dijo que sabía por qué me iba, pero que entendía que lo oculto no era para todos, que me deseaba éxito y que si alguna vez quería regresar, las puertas de su empresa estarían abiertas. Hace años yo trabajaba como ayudante de una curandera. Tenía la intención de aprender a usar magia blanca. Para poder curar a las personas, quería ayudar a la gente. La señora vivía cerca de mi casa, así que cuando salía de la secundaria, me iba con ella por las tardes. En la casa le ayudaba con muchas cosas, desde los quehaceres domésticos, alimentar a las gallinas, lavar los trastes sucios y demás. Y eso lo hacía porque me nacía hacerlo. Ya que la curandera tenía casi 80 años y si bien se veía fuerte, mis padres siempre me inculcaron a ayudar a las personas de edad avanzada. Me acuerdo que llegaban a verla para pedirle que hiciera limpias, quitar mal de ojo, empacho y demás. Y la señora muy amable lo hacía. A las personas con escasos recursos no les cobraba. Y eso lo compensaba con las personas adineradas que la visitaban. Porque venían hasta cantantes a pedirle favores, a que les diera suerte y cosas de ese tipo. Recuerdo que una tarde llegó una mujer. Era esposa de un funcionario del gobierno. Vino a pedir un favor. Cuando arribó, obviamente llamó la atención de los vecinos. Porque ella traía hasta chofer. Y eso era algo que casi no veíamos por estos rumbos. Aquella dama bajó de su auto, con su atuendo llamativo y misterioso. Entró a la casa de la curandera en busca de un favor especial. Aquella, siempre amable y dispuesta a escuchar a quienes acudían a ella, la recibió con respeto y paciencia. La mujer explicó que era la esposa de un funcionario importante del gobierno y que buscaba ayuda en una cuestión política que tenía gran importancia para su marido. La mujer le contó a la curandera que su esposo estaba enfrentando una fuerte competencia en las próximas elecciones. Y que necesitaban asegurarse de que él ganara a toda costa. Sabía que la curandera tenía habilidades especiales y quería que hiciera lo que fuera necesario para garantizar el éxito de su esposo en aquella contienda. Ofreció una cantidad significativa de dinero como pago de sus servicios. La curandera escuchó con atención las palabras de la mujer y después de una pausa reflexiva, le explicó que su don se utilizaba para sanar y ayudar a las personas, no para interferir en asuntos políticos o manipular elecciones. Le aconsejó que confiar en la voluntad del pueblo y en la justicia del sistema político. Pero la mujer, evidentemente frustrada y desesperada por la situación, insistió en que su esposo necesitaba ganar a toda costa y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que eso sucediera. Siguió ofreciendo una suma aún mayor de dinero como recompensa por los servicios de la curandera. Incluso sacó de su bolso negro una chequera y le dijo que pusiera el precio que ella se lo daría. La curandera mantuvo su posición ética y se negó rotundamente a involucrarse en la política de esa manera. Le dijo a la mujer que no podía ayudarla en ese asunto y que debía buscar soluciones dentro de los límites de la legalidad y moralidad. Yo le pregunté a mi maestra por qué no la ayudó, si ella ayudaba a todos. Me respondió que su intuición le decía que no debía interferir, que el destino estaba marcado y si era un buen candidato saldría adelante. Tiempo más tarde me enteré que el señor no ganó las elecciones porque en el proceso indagaron y encontraron muchas cosas turbias, desfalcos de dinero y demás. Creo que la decisión de la curandera fue acertada. Yo seguí yendo con ella un par de años más, pero honestamente sentí que ese mundo no era para mí, así que mejor busqué camino por otros rumbos. Gracias a las suscriptoras por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?